De Mirabel vamos a conectar en estos momentos con la compañera Ileana Durán, quien se encuentra esta tarde en la zona del Barrio Azul. ¿Cómo se encuentra por allá el Barrio Azul? Zona vulnerable aquí en San Francisco de Macorís. Buenas tardes, Ileana Durán. Muchas gracias. Continuamos dándole fiel cobertura a esta tormenta tropical Franklin. Nos encontramos en esta ocasión en el Barrio Azul. Como pueden ver, el río está de manera normal, no ha tenido una gran crecida como en temporadas anteriores. Ahí están las autoridades, según los moradores de esta comunidad, no han pasado por aquí. Vamos a hablar un poquito con la comunidad. Ahí está, como ustedes pueden ver, toda la basura, los desechos sólidos que aún permanecen en este río, que no han podido quitarlos desde el río. Vamos a hablar con algunos moradores a ver cómo han pasado estos días de lluvia y con el paso de la tormenta Franklin. ¿Cómo han pasado ustedes estos días con el paso de la tormenta? Bueno, lo hemos pasado aquí ya malísimo con la vaina de la tormenta y esperando a ver lo que hace el gobierno por nosotros. ¿Las autoridades que han pasado por aquí? No me doy cuenta porque yo mismo no estaba aquí, yo vine ahorita. ¿Sienten temor ustedes de que tenga alguna crecida el río? Sí, tenemos temor de que el río suba. ¿Qué han hecho ustedes en su casa? ¿Han guardado sus armas? En Caramal, todo lo que se puede dañar, como en Caramal. ¿Y los centros de acogida, ya han ido personas para allá? ¿Que se han ido? Sí. Bueno, no usted se dice, yo casi no paro ahí. ¿Qué pedían las autoridades ante el paso de esta tormenta? Bueno, yo pido por lo menos que las autoridades hagan algo para nosotros y casualmente más el presidente también. ¿Qué le han dicho de la construcción del apartamento para ustedes? Bueno, hasta ahora ellos no han dicho nada sobre el apartamento porque uno dice que sí, que eso lo van a dar a su apartamento, que a nosotros, pero no se sabe si son verdad. Pero hay otros que dicen que no, que eso no lo van a dar a nosotros, no. ¿Confían? ¿Tienen esperanza de ustedes que se han entregado esto? Bueno, creo que sea posible que ellos lo entreguen, pero hay muchos que dicen que no, que eso no lo dan. Bueno, ahí están las declaraciones de los comunitarios del barrio Azul. Ahí está, como ustedes pueden ver, todavía las lluvias han incrementado un poco y bueno, nosotros te estaremos dando fiel seguimiento. Todavía la tormenta está en el país, aunque se ha alejado considerablemente de esta demarcación. Por ahora el río, ahí está, como ustedes pueden ver, se mantiene calmado por ahora, pero vamos a ver si cuando vaya subiendo la tarde o en horas de la noche, que nos imaginamos que esta lluvia continuará, seguirá con este caudal. Eso es todo lo que tengo hasta el momento en esta emisión especial, paso a paso siguiendo la trayectoria de la tormenta Franklin. Desde el barrio Azul, San Francisco de Macorís y Liana Durán, yo retorno con ustedes al estudio.